Entonces, la función de memoria de la que hablé en un vídeo hace dos semanas finalmente está aquí. Opena ya ha decidido implementar esto de manera gradual a partir de hoy. Si echamos un vistazo a su publicación en el blog, podemos ver que finalmente está aquí. La memoria y nuevos controles para ChatGPT. Estamos probando la capacidad de ChatGPT para recordar cosas que discutes para hacer que las conversaciones futuras sean más útiles. Ahora tienes control sobre la memoria de ChatGPT. Lo que encuentro fascinante de esto es que cuando descubrí esta función de memoria en filtraciones de algunos informantes de ChatGPT, me sorprendió un poco que esto pudiera ser una característica real. Porque, por supuesto, era un poco escéptica sobre cualquier filtración. Pero ahora que esta publicación en el blog finalmente está aquí, puedo decir con certeza que estoy emocionada de anunciar que las filtraciones eran reales. Entonces, ¿qué significa exactamente para nosotros ahora que esta función finalmente esté aquí? ¿Quién podrá usar esta función? ¿Ya se ha implementado y habrá alguna personalización con esto? Hay mucha información para explorar, así que veamos la primera parte, que es esencialmente que ahora tienes control. Entonces, una de las primeras partes del blog indica que estás en control. Estamos probando la memoria con ChatGPT para recordar cosas que discutes en todas las conversaciones. Lo que te evita tener que repetir información y hace que las conversaciones futuras sean más útiles. Tienes en control de la memoria de ChatGPT, así que puedes decirle explícitamente que recuerde algo, preguntarle que recuerda y decirle que olvide de manera conversacional o a través de la configuración. También puedes apagarlo por completo. Estamos implementando esto en una pequeña proporción de usuarios de ChatGPT y ChatGPT Plus esta semana para aprender qué tan útil es y compartiremos planes para una implementación más amplia pronto. En resumen, puedes decirle explícitamente a ChatGPT que recuerde algo, preguntarle que recuerda y, por supuesto, apagarlo por completo. Una característica interesante es cómo funciona en la práctica. Al chatear con ChatGPT puedes pedirle que recuerde algo específico o dejar que recopiele los detalles por sí mismo. La memoria de ChatGPT mejorará a medida de que lo uses más y notarás las mejoras con el tiempo. Aquí es donde se proporcionan algunos ejemplos realmente interesantes. Por ejemplo, si explicas que prefieres que las notas de las reuniones tengan plazos, viñetas y resumen de acciones al final, ChatGPT lo recordará y recapitulará las reuniones de esa manera. Entonces, si eres alguien que realiza muchas reuniones y dices, mira, tengo esta reunión, ¿puedes darme algunas notas? ChatGPT formateará las notas de la manera que le has indicado previamente. Si le has dicho a ChatGPT que eres dueño de una cafetería en el vecindario, al idear mensajes para una publicación de en redes sociales que celebra una nueva ubicación, ChatGPT sabrá por dónde empezar. Como alguien que dirige varios negocios, esto es definitivamente algo que ahorra mucho tiempo, ya que en lugar de explicar en cada nueva conversación los detalles de tu negocio, ChatGPT recuerda lo que está sucediendo, lo cual es realmente útil. Luego, menciona un ejemplo donde dices que tienes un hijo pequeño al que le encantan las medusas. Cuando pides a ChatGPT que te ayude a crear una tarjeta de cumpleaños para ella, sugiero una medusa con un sombrero de fiesta. Y, por último, señala que ChatGPT recuerda que tienes 25 estudiantes y prefieres lecciones de 15 minutos con actividades de seguimiento. Creo que esto llevará a GPT y ChatGPT a un nivel superior, ya que esto, señores y señoras, es lo que nos faltaba durante mucho tiempo. Si deseas activar o desactivar esta función, OpenAi ha proporcionado un pequeño vídeo donde explica cómo hacerlo. Para activar o desactivar la memoria, simplemente ve a tu cuenta, haz clic en Configuración y luego verás la opción de Personalización. Ahí encontrarás la función de memoria y solo necesitas hacer clic en el botón correspondiente para activarla o desactivarla. No estoy segura de por qué querrías activar o desactivar esta función, pero podría estar relacionado con cuestiones de privacidad. Han mencionado que podrían usar el contenido que proporcionas a ChatGPT, incluyendo recuerdos, para mejorar sus modelos para todos. Si prefieres, puedes desactivarlo a través de tus controles de datos. Y, como siempre, no entrenarán en el contenido del equipo de ChatGPT ni de clientes empresariales. Esto significa que si estás utilizando la función para uso personal, es probable que utilicen los recuerdos y el contenido para mejorar los modelos. Pero no entrenarán el contenido de equipos de ChatGPT ni de clientes empresariales, ya que la información propietaria de estas grandes empresas debe mantenerse privada debido a diversas leyes. Entonces, una cosa que debes saber es que puedes desactivar esta función a través de tus controles de datos. Siempre estás activamente involucrado en la protección de tu privacidad, y esta es una configuración que puedes gestionar. Para chats temporales, funciona de manera similar a una pestaña de incógnito en Google. Si deseas tener una conversación que no recuerde nada, simplemente activa el chat temporal, y verás que este chat no aparecerá en el historial, no se usarán ni crearán recuerdos. Por razones de seguridad, es posible que se conserve una copia durante hasta 30 días. Creo que algo así es bastante útil porque a veces solo quieres hacer una pregunta rápida, y para aquellos que utilizan ChatGPT como parte de su rutina diaria, puede volverse un poco confuso con tantas conversaciones en la barra lateral. Tener la opción de un chat temporal es genial, ya que para esas preguntas puntuales que no forman parte de una discusión más amplia, puedes usar esta función temporal y no ocuparán espacio en tu historial a largo plazo. Me alegra mucho que finalmente hayan agregado esta función, ya que era algo que realmente necesitábamos. También mencionan en la publicación del blog las instrucciones personalizadas que permiten que ChatGPT sea más útil. Las instrucciones personalizadas siguen permitiéndote brindar a ChatGPT una vía directa sobre lo que te gustaría que supiera acerca de ti y cómo te gustaría que respondiera. Creo que han destacado las instrucciones personalizadas en la publicación del blog porque consideran que estas características puede haber sido pasada por alto. Si no recuerdas qué eran las instrucciones personalizadas, básicamente te permiten proporcionar un poco de contexto a ChatGPT mientras conversas con él. Esto es bastante similar a la función de memoria, aunque creo que es un poco diferente en el sentido de que con el tiempo ChatGPT va a recoger ciertas cosas por sí mismo en lugar de que tengas que ingresarlas manualmente. Será interesante ver las diferencias entre las instrucciones personalizadas y cómo responde ChatGPT, ya que, según lo que OpenAI y el equipo de ChatGPT han expresado previamente, buscan un sistema de inteligencia artificial más personalizado, que es la dirección hacia la que nos dirigimos en el futuro. Esta característica no me sorprende. Entonces, supongo que si estás esperando la función de memoria, podrías aprovechar las instrucciones personalizadas mientras tanto. Asegúrate de habitarlas en tu configuración y úsalas. Es muy fácil activar las instrucciones personalizadas. Simplemente ve tu configuración y asegúrate de que estén habilitadas. Están evolucionando activamente los estándares de privacidad y seguridad. Mencionan que la memoria introduce consideraciones adicionales de privacidad y seguridad, como qué tipo de información debe recordarse y cómo se utiliza. Están tomando medidas para evaluar y mitigar sesgos y para evitar que ChatGPT recuerde de manera proactiva información sensible, como detalles de salud, a menos que se le pida explícitamente. Será interesante ver cómo ChatGPT decide qué recordar y qué olvidar. Hay muchas cosas diferentes que podría elegir recordar y olvidar. Han dejado claro que no quieren recordar información delicada, como detalles de salud. Quiero enfatizar que no deberían ingresar información sensible en ChatGPT, ya que han afirmado repetidamente que este es un sistema en el que están entrenando para mejorar el modelo. Es importante tener en cuenta que, de vez en cuando, personas podrían revisar ciertas conversaciones. Por lo tanto, evita incluir información sensible, ya que existe el riesgo de que un revisor humano pueda verla. Esto es algo que se ha visto en el pasado con otros sistemas como Gemini. En la competencia y carrera de inteligencia artificial, la mejora de los modelos implica revisar las conversaciones. Así que no ingresas información delicada, como detalles bancarios o cualquier cosa extremadamente confidencial, o algo que no quieras que ChatGPT recuerde. Hablando de equipos y empresas, mencionan que para usuarios de equipos y empresas, la memoria puede ser útil al utilizar ChatGPT en el trabajo. Puedes aprender tus preferencias y construir sobre interacciones pasadas, lo que ahorra tiempo y proporciona respuestas más relevantes e informativas. Por ejemplo, puede recordar tu tono de voz, preferencias de formato y aplicarlas automáticamente a publicaciones sin necesidad de repetición. También mencionan que cuando estás codificando, le puedes decir a ChatGPT tu lenguaje de programación y marcos de trabajo, y puede recordar estas preferencias para tareas posteriores, simplificando el proceso. Espero que esta función mejore la eficiencia, ya que has mencionado que trabajar con código en ChatGPT puede ser frustrante cuando tienes que repetir las mismas instrucciones una y otra vez. Será interesante ver cómo estas mejoras se traducen en la práctica. Espero que tus pruebas con la función de memoria sean fructíferas y que encuentres útiles las mejoras que ofrece. En cuanto a las revisiones mensuales de negocios, mencionan que puedes cargar de manera segura tus datos en ChatGPT, y este creará gráficos personalizados con tres conclusiones cada uno. También mencionan que las memorias y cualquier información en tu espacio de trabajo están excluidas de entrenar sus modelos. Los usuarios tienen control sobre cómo se almacenan y utilizan sus recuerdos en las conversaciones, y los propietarios de cuentas empresariales pueden apagar la función de memoria para su organización en cualquier momento. Esta característica será valiosa para aquellos que trabajan en equipos y desean colaborar de manera efectiva sin tener que dar instrucciones detalladas a cada miembro del equipo. Ahorrará tiempo y facilitará la comunicación eficiente. También es interesante ver que GPTs también tendrán sus propias memorias distintas, y los creadores, builders, tendrán la opción de habilitar la memoria para sus GPTs. Al interactuar con un GPT habilitado para memoria, también necesitarás tener activada la función de memoria. Dan el ejemplo de Book GPT, que, con la memoria habilitada, recordará tus preferencias, como tus géneros favoritos y los mejores libros, ajustando las recomendaciones en consecuencia sin necesidad de entrenas repetidas. Estas adiciones parecen apuntar hacia un futuro donde la personalización y la eficiencia en la interacción son sistemas de inteligencia artificial, se vuelven más destacadas. Así que creo que lo mejor aquí es que, por supuesto, los recuerdos no se comparten con los constructores porque eso sería un gran problema de privacidad y, por supuesto, me alegra mucho que tengamos recuerdos en los GPTs porque eso significa que cada vez que iniciemos un chat con GPT, recordará nuestras interacciones anteriores. Y esto tiene mucho sentido porque si estás interactuando con el GPT por cualquier motivo, probablemente estés tratando de ahorrar tiempo y obtener una solución rápida a un problema. Y con esta función de memoria, esto será realmente bueno. Ahora, lo que también es genial es que cada GPT tiene su propia memoria, por lo que es posible que necesites repetir detalles que compartiste previamente con ChatGPT en comparación con un GPT. Entonces, si estás usando el GPT de tarjeta de salud o artística para crear una tarjeta de cumpleaños para tu hija, no sabrás su edad ni que le encantan las medusas. Tendrás que decirle los detalles relevantes. Ahora, una pregunta que tengo, y esto es porque hubo una función reciente que sabemos que se implementará y sé que se lanzó solo a algunas personas, es que sucede cuando obtenemos memoria para diferentes GPTs y son independientes entre sí. ¿Qué pasa cuando combinamos GPTs en un chat con ChatGPT? ¿Recordará ciertos detalles de todos modos? Es algo que tendré que probar porque las cosas están evolucionando lentamente, pero creo que esto nos mostrará la lenta iteración de GPT-4 hacia un modelo de IA más personalizado, lo que nos indica que potencialmente GPT-5 será aún mucho más personalizado. Ahora, una gran pregunta es, si no tienes acceso a esto ahora, ¿cuándo lo obtendrás? Entonces, dice que los recuerdos para los GPTs estarán disponibles cuando lo implementemos de manera más amplia. Eso es, por supuesto, muy específicamente vago, y dicen que lo están implementando para una pequeña parte de los usuarios gratuitos y de pago de ChatGPT esta semana para aprender qué tan útil es y compartirán planes para una implementación más amplia pronto. Y, por supuesto, si te preguntas en qué marco de tiempo puedes esperar eso, estoy prediciendo que, ya que han estado trabajando en esto durante bastante tiempo, no esperaría que tarde mucho más. Especialmente porque han hecho una publicación en el blog, así que espero que sea probablemente en las próximas 2 a 4 semanas. Además, si hablamos de cualquier tipo de implementación, esperaría que sea en Estados Unidos, la verdad, pero me gustaría que fuera primero en Europa. Entonces, la nueva función de memoria de GPT-4 está finalmente aquí. Mi pregunta para todos vosotros es, ¿es algo que realmente queréis? ¿Estáis ansiosos por GPT-5? Y, por supuesto, ¿vais a activar o desactivar esta función si la tenéis? Definitivamente yo la usaré porque quiero ahorrar tanto tiempo como sea posible. Pero estoy emocionada por el futuro porque esto es un paso en la dirección correcta.